¿Qué es el acné juvenil? Hay granitos que ya han hecho pus, entonces no lo dudéis, poneros carbonato de magnesio en polvo cuando llegáis por la tarde a casa o por la noche, os ponéis con una mopa de polvos como las que usaban las abuelas, os ponéis carbonato de magnesio con un algodón donde tenéis el acné y al menos la parte infectada se os va a mejorar. Al menos eso y luego además es conveniente también tomar magnesio porque la persona que tiene un problema, algo que le preocupa siempre tiene unas necesidades mayores de fabricar serotonina para relajarse. Y ya os he dicho ya centenares de veces que para conseguir una relajación, que para fabricar serotonina, que para encontrarnos sosegados, para resolver los problemas con la cabeza más clara es necesario tomar magnesio y nunca tampoco os olvidéis tomar proteínas. Gracias. 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 Gracias.